Con acciones previas al temporal, el personal de Protección Civil Aranda se dice listo para cualquier eventualidad climatológica. Han estado pendientes de todos los reportes meteorológicos que señalan la cercanía de algunos fenómenos climatológicos, aunque por el momento no se ha presentado alguna afectación en el municipio en lo que va de las primeras lluvias. Los desolves de los ríos y cauces para tratar de que las lluvias no nos sorprendan y tratar de tener zonas más seguras. Es de las principales situaciones que hemos estado haciendo, así como lo es también los alcantarillados y bocas de tormenta, que en conjunto con servicios municipales de nuestro ayuntamiento estuvimos trabajando para así poderle dar limpieza y que estén óptimos para ese temporal. La dependencia ya conoce cuáles son las zonas vulnerables de inundación en la ciudad, por lo que están con especial vigilancia en esos puntos. Lo que es el río Colorado, por la cercanía que tenemos a viviendas ahí, es uno de los puntos más complicados. Tenemos también lo que son la zona de lagunas, cercano a la preparatoria, donde normalmente tenemos encharcamientos que no nos han llevado hasta las inundaciones, pero bueno, siguen siendo motivos de monitoreo, así como en algunas delegaciones donde hemos tenido algunos encharcamientos en viviendas, que pues al fin de cuentas nosotros hemos estado trabajando en tratar de darle cauce al agua hacia otros lugares para que las viviendas no se sigan afectando. El personal recomienda estar informados por todos los medios sobre la situación del clima en esta temporada y tener a la mano los números de emergencia para cualquier reporte, uno de ellos es el propio 066.